Venga, 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 mira, mira, venga, al borde, al borde, al borde, venga, 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 aquí, en medio, corre, corre, que te lo pasas, que te lo pasas, mira esos como están ahí ya, que te lo pasas, pero eso se está repitiendo, no, Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo de Towers, y os traigo el On For Mario, el Mario que va a sufrir, me lo ha pedido, me lo han pedido buenas personas, ya veis, por los suscriptores que tengo, uno o dos, yo sé que queréis verme sufrir, porque ya sabéis que tengo una paciencia de hierro, pero aún así me pongo un poco nervioso, conozco juego, conozco juego, no sé, no he jugado nunca, no sé muy bien, como se acaba pasando todo, pero sé que es de estos que tienen un montón de trampas, sé que me vais a hacer sufrir, voy a ponerme los auriculares, porque si no, es como que, jugada sin silencio, y vamos a ver, el juego, la mecánica es muy sencilla, tengo que pasarme los niveles, pero ya está, The Giants, hay 10 niveles, vamos a intentar pasarnos 5, 5, bueno, vamos a intentar pasarnos 1, controles, paciencia chicos, a ver, que use para mover, vale, bueno, estas cosas son normales, si, esto es normal, no, no, error mío por fiarme, porque, o sea, salto de golpe, bien, quieto, vale, seguro que eso, me mata, pues me mata esto, no pasa nada, venga, que ya lo tenemos hecho, no, res, no pasa nada, quédate aquí quieto, la primera plataforma se cae, así que, aquí, vale, si salto ahí, ves, bueno, bueno, la cosa es ir memorizando esto, y yo, bueno, 17 muertes, la cosa es ir memorizándolo, y yo, más o menos, lo tengo memorizado, no, caigas, y ahora aquí, vale, eh, si lo paso por abajo me matará, así que por arriba, bien, y el otro se va por abajo, ves, y esto, vale, check point, bueno, ya va bien, a ver, nada, 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 no, tengo que decir que los controles no es que vayan muy finos, eh, no, 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 vale, quito aquí, no, vale, 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 directamente, y ese seguro se cae, así que aquí, uuuh, y esto, no, no, vale, eso me mata, así que sigo así, esa trampa no estaba antes, no estaba antes, no, no estaba antes, sube, sube arriba, uuuh, pero por qué llega, no, 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 no voy del todo mal, eh, ah, esto lo paso así, cuidado, bien, al primero, a por el segundo, va, que esto está chupadísimo, vale, el puente, malditos, vale, el puente está bien, así que seguro que hay una trampa después, ha seguido salto, que no me caiga ahí, porque algo hay ahí escondido, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, vale, y arriba hay algo más, es que yo creo que hay trampas que, que al principio no salen y salen de ese, no, sube aquí, y ahora, aquí hay un pincho, ves, si es que, me pasa, si por una parte es previsible, eh, el juego, para abajo, y este, sería para arriba, ¿no? porque si en el otro pegue pinchas arriba, vale, anda, que los que me pedís esto, sois un poco hijos de fruta, eh, aquí, aquí, 30 años a muerte, sé, pero no, eh, eh, que paciencia, ya veis que yo soy paciente, soy paciente, pero si esos bichos normalmente bajan, porque me, a ver, esto está memorizado, 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 y cómo pasó eso, si no puedo subir, cómo pasó eso, a ver, pero si es que me mata, me mata, me mata, cómo lo voy a pasar, si me mata, si salta para arriba, en lugar de caer para abajo, se atraviesa, hijos, no pasa nada, no pasa nada, ah, no quiero para aquí, vale, ya está, ya, ya, ya tenemos, si no me ha tocado, no me ha tocado, no me ha tocado, ya tenemos la dinámica, ya la tenemos, aquí hay un pincho, venga, esto hay que hacerlo rápido, ¿a quién, a quién hay que pensar? porque esto no es para pensar, no, no, uh, aquí, no me gusta nada, si salto directamente, vale, aquí puedo caer, no sé por qué no, no me fío, no sé por qué no, no me fío, bueno, era previsible, estamos investigando, a ver, quédate aquí, aquí, Jóvenes, es que, no, venga, 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 no caigas en estas cosas, Towers, tú, tú eres más que esto, tú puedes con más cosas que estas, ¿sabéis qué es lo peor? Lo peor de este juego, no son las trampas, que no, 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 es la música, hay trampas nuevas, cada vez que he iniciado niveles, yo seguro que hay algunas que son así como, como aleatorias, random de estas, quédate, quiero quedarme ahí, quiero quedarme ahí, francamente quedas ahí, paciencia, voy a saltar de golpe, me va a dar igual todo, mira, así, voy a hacer así, voy a hacer, Jóvenes, pues ha funcionado, ¿ves? es que no hay que pensar tanto, y ahora aquí, hago, hago, a ver, vale, bien, aquí en medio, vale, la primera es de trampa, seguro, ¿cuál? ¿este? o a lo mejor no es de trampa, pues no es de trampa, el segundo será de trampa, el tercero no, si el primero no ha sido trampa, pues este tampoco, ¿no? va, que está el segundo nivel, que está el segundo nivel, a poner el tercero, a ver, oh, está la bandera atrás, vale, bueno, tenía que hacerlo, sé que por qué no me fío, o sea, tengo que saltar directamente allí, 56 muertes, ¿eh? ojo, salta, hay un bloque aquí, ah, claro, es que, es que no llegaba, entonces aquí, eh, no, no se va a caer, pues sí, se va a caer, es que, qué cabritos, perdón, por, por la expresión, pero es que, vale, aquí, ahora si salto al primero, se caerá, ¿ves? vale, es que se iba aprendiendo el nivel, que no es tan difícil, si es que, si es que al final, al final el juego realmente difícil, al final el juego realmente difícil, era el Sonic, el Sonic, es, a ver, aquí, y ahora para arriba o para abajo, voy a ir para abajo, ojo, ojo, ¿ves? ahí se ha visto, ahí he podido ver, que no solo caes, sino que por arriba también salen pichos, muy bien, por arriba también salen pichos, y esto, ha sido bueno, mira, de todo se aprende, que entonces, ¿cómo lo salto? Bueno, no corras, towers, no corras, ah, ahí voy todo, ese cuadro que viene por ahí, me va a tener problemas, eso está mal, mal, no pasa nada, no pasa nada, así, así, se se ha caído todo, ¿ves como van saliendo, cosas, por en medio, que esto es random, esto no es normal, hombre, a ver, súbete a la plataforma, que te he quitado, me he quedado, me he quedado, me he quedado que, estoy pensando que esto, que esto al final, es para que no te lo pases el punto, venga, hombre, pero si no llegas ahí, la canción es lo peor, no, sale, y sale otro cuadrado, es que, esto, que lo he hecho, si que da gusto, a gusto, a gusto, a ver, paciencia, súbete aquí, baja, baja, venga, dale, ese no estaba antes, eso no estaba antes, es que yo no puedo fiar de nada, venga, pero si es que no frena, no frena, si solo hace que correr, solo hace que correr, no, Towers, no puedes caer, en perder los nervios, vale, vale, eh, ya sabemos algo, ya sabemos algo más, y es que esto es justa, vale, paciencia, hay un checkpoint ahí, vea, que lo he visto, hay un checkpoint, quédate aquí, tú ahí, vale, eh, tengo que pasar por encima de este cuadro, venga, venga, bien, 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 venga, checkpoint, ahora aquí habrá algo, vale, no hay nada, ah, puedo matarlos, no, si no estaba antes, si hoy no me he caído antes, es que está todo que se cae, como, como quieres que ande, si está todo que se cae, y no puedo matarlos, no, cámbate, cámbate, bien, 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 lo tenía, lo tenía hasta, iba a pasar los bichos esos, no, como lo paso, como lo paso, si es que tampoco, dejan, dejan margen para andar, me dejan margen para andar, no, es que vamos juntos, eso no me ha tocado, no dejan margen, me he salvado de esa, por el aire, bien, 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 si no he pisado los bichos, no los he pisado, oye, yo puedo entender que este juego, tenga que hacer que te, que te mueras, pero, esta se la muestra, pero de ahí, venga, bueno, ahí, ahí me he caído yo, aquí, 86 muertes, yo, yo no sé, no sé, no, 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 venga, no me ha tocado, no me ha tocado, que quizás el truco es quedarte aquí y esperar a que hagan una ruta diferente, ¿no? sí, mira el truco, venga, va, 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 si antes he llegado, va, tranquilo, 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 sé que cómo voy a estar tranquilo, si te juego, irritaría, almas, si se quedan todas las plataformas, ah, espérate, y se oye, se caigan, claro, es que, espérate, espérate, antes me he salvado, de bueno, bueno, da igual, es que, aún es otro que no se cae, vale, voy a hacer una cosa, quédate aquí, quieto, 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 quieto aquí, tranquilo, tranquilo, sé que, ahora, ahora, venga, va, bueno, es, es cuestión de paciencia, porque ahora hago así, y me caigo, no, pero es cuestión de paciencia, fuera bromas, no, no me, no me recomendéis más juegos de estos, eh, no me recomendéis más juegos de estos, porque, nos haría a gente, nos haría a gente, no, 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 esto, esto, ¿qué hemos dicho? no, si se caen todas, se caen todas, se caen todas, y las que no se caen, las tiro yo, se caen todas, ¿cómo, cómo, 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 cómo lo hago, a ver, cómo lo hago, cómo lo hago, me espero, me espero, vale, me espero, ¿qué? ahora, 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 ah, pues se ha de esperarse, yo creo que de un salto no llego, bueno, era esperarse, era esperarse, aquí, tú de, vale, vale, ya que ahora se caerá, ahora se cae así, venga, por el siguiente, yo, yo creo que ya es el quinto, ¿qué es esto? hay que ser un pelpuente, bueno, hay un agujero, ¿y esto? ¿qué es esto? venga, hombre, I will kill you, no, claro, ya sé que te, ya te caigas por ahí, no lo he pisado, venga, corre, 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 corre sin pensar, es que memorizar esto, sin que haya una referencia de algo, a ver, aquí hay un pincho, y aquí hay otro, cae, yo voy saltando ahí, en el borde no hay nada, aquí había algo, y aquí, aquí había algo, eso, es que, hijo, hijo, esta fruta, aquí, 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 no, no, al principio, no, en el arbusto no hay nada, cuidado aquí, here, sé que yo ya no sé, esto, no, no, de verdad, de verdad, de verdad, a ver, a ver, a ver, here, to the horizons, aquí, al fil, al fil, al fil, esto no es lo que sepa, vea, ya, ya que me lo paso, no, 119,5 muertes, eh, así, para ti, por tu gente, no, pero lo tenía, lo tenía, vale, sí, esta ha sido por cazurro, lo tenía, esa no estaba antes, no estaba antes, aquí hay algunas que están puestas a muy mala leche, mira, mira, mira cómo ha salido esa, no, me está empezando a doler, el alma, el alma, no, no la espalda, sí, ve que yo estoy sin alguien verse, no, no, no tengo, soy, estoy humilde, venga, 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 no, pero si antes no estaba eso, venga, me tengo que pasar este nivel, y ya estaré, ya estaré, ya, ya lo tendremos, uuuh, ya lo tendremos, porque, porque era, este es el quinto, este es el quinto, o sea, no, no me pidáis más juegos de esto, por favor, venga, 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 mira, 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 venga, al borde, al borde, al borde, venga, 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 en medio, ah, corre, corre, que te lo pasas, que te lo pasas, mira, esos como están ahí ya, que te lo pasas, pero eso se está repitiendo, no, como, mira, te reviento, que hijos, ah, en el level, o sea, ah, he matado al bicho, también, bien, oh, pruebo de pasarme este, y, y paso, paso ya de más, porque creo que, he cumplido, claro, este le he saltado para arriba, y he podido, este es para abajo, es que están de memorizar, lo tengo claro, uh, pero si él no le he dado, si le he dado por el lado, no me puedo pinchar, eso, el principio de pinchos, para abajo no puedo ir, porque es que, no puedo ir, oh, que potra, que potra, pero la potra se acaba, la potra, it finish, no me ha dado, no me ha dado, 134,5 muertes, cual es la muerte y media esa, que no me ha dado, venga, va a tirar, tira, esto que corréis, sin más, bueno, esto me ha pasado, por, por precipitarme, pero es que corre mucho, el Mario este, corre mucho, sé que no frena, no frena, a ver, venga, 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 que a lo mejor puedo ir a por aquí, que no me estás dando, que no me estás dando, quieres parar ya, y se va así, no, no hago así, no hago nada, no hago nada, esto empiezan a ser muertes tontas, sin ningún tipo de criterio, esto ya no es un fair, ni un for, esto es injusto, esto es, pero injusto, a mi persona, no a Mario, claro que sí, pero si antes le pasa de golpe, el problema es que, este juego cambia las reglas como quiere, cambio las reglas como quiere, antes de estar subiendo a nuestro prozo, no, yo, creo que no voy a pasar a este nivel, cuántas muertes llevo ya, si es que, yo creo que, no sé si pasa a este nivel, creo que he demostrado, aquí, por abajo, si me ha dado antes ese pincho, 150 vidas, yo a las 200 lo dejo, lo siento mucho, y van a ser aquí todas, y a las 200 los dejo, porque no, no puedo estar aquí, consumiendo mi paciencia, solo en esto, venga, venga, claro, 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 claro que sí, quieto aquí, venga, si antes he estado ahí, antes he estado en esa, plataforma, y antes no me he caído, esto, esto empieza a ponerse, peleagudo, quieto ahí, no, 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 ¿por qué? es que no entiendo, porque unas veces me sale, y otras veces no me sale, haciendo lo mismo, haciendo lo mismo, pero, vale, pues espérate, vale, vale, sé sensato, el juego no lo es, sé tú sensato, no vayas tan para ahí, directamente, quédate aquí, vale, quédese por arriba, esto, eso me va a dar para arriba, me va a dar para arriba, y entonces, esto se lo que sacan pinchos, porque antes sacaban pinchos todas, pero yo me arriesgo, debo así, jala, seis consejos de fruta, todos los que, los que, todos, quieto aquí, ¿por qué antes no se ha caído? esto, esto empieza a ser muy tedioso, muy tedioso, no, 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 ahora se cae, yo creo que esto va, va por, venga, otra vez, hacía tiempo que no me mataba ese pincho, esto, yo, creo que he cumplido, no, no podéis decir que no he cumplido, chicos, 168 muertes, esto, no es que no se lo pase, back to the menu, si, si, ahí, nivel 6, he cumplido entonces, he cumplido, aunque uno o dos, me los han saltado, chicos, no creo que os vuelvan a subir más, del once del mario, a menos de momento, porque te voy a hacer así la pantalla, y de éxito, nada, que espero que os haya gustado, a mí no, a mí no, el primero, el segundo han sido divertidos, los segundos han sido, el resto han sido innecesarios, pero, que si os ha gustado el vídeo, poned un like, y os suscribís, guapos, un abrazo, 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 Gracias.